Seguimos en alerta, miren estas imágenes, una mujer sufrió violenta en Serrón a todo esto en San Miguel. Está Danilo Villegas del terminal, se mueve al lugar para saber qué pasó, bajo qué circunstancias. Una situación tremendamente violenta lo que vemos en imágenes. Danilo, otra vez bienvenido. Rodrigo, así es, es una historia terrible la que está viviendo esta familia, que es de la Florida, pero que este vehículo que usted ve en imágenes corresponde a una vulcanización móvil. Prestan servicios donde hay emergencia, van para atender a sus clientes. Y es en ese contexto cuando la madrugada de este domingo se encontraba el vehículo acá, en San Ignacio de Loyola, comuna de San Miguel, justamente a esta altura. Es aquí en donde uno de los trabajadores justamente de esta familia estaba con el vehículo detenido en este sector. Y va a ser el último servicio de la jornada para posteriormente ya terminar con esta jornada laboral. Cuando aparece otro auto, le hacen una encerrona, se bajan los delincuentes, inclusive golpean el vidrio y lo rompen. Mira, todavía han pasado cuatro días y acá están los vestigios del vidrio del ventanal, ¿no es cierto?, del lado del conductor que lo rompen para llevar a cabo el robo de este auto. El video, de hecho, nos permite escuchar un ambiente que inclusive realiza disparos al aire para evitar que este trabajador intente retener el auto. Una camioneta que funciona como vulcan móvil, que es el sustento de una familia, están en el cuarto pago, en la cuarta cuota recién. Le quedan nueve por pagar, son más o menos 400 mil pesos cada cuota. Ahora, aún no aparece esta camioneta, lo han estafado, los intentaron estafar hace pocos instantes. Grabamos ese audio, ha sido una historia lamentable la que se ha vivido. Vengan por acá, por favor, Enrique y Eseña, ustedes son los dueños de este auto. Primero, lo que les quiero preguntar y que tiene relación con el robo en sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se lleva a cabo este robo? Eseña, parto contigo. Bueno, a mí me llama mi trabajador, diciéndome que le hicieron una encerrona, donde yo me dirijo inmediatamente para acá y me muestra el video, donde con arma sacaron a las personas del vehículo. Él trató de poder retener el vehículo, pero tiraron un balazo y arrancaron y desde ahí no sabemos nada más de la camioneta. No han sabido nada, hay un balazo que se escucha al aire, hay una vecina que graba ese video y ese es el registro que permite acreditar todo lo que pasó. Es una pesadilla ahora, Enrique. Usted me decía, estamos recién, nos quedan nueve cuotas por pagar, son de más de 400 mil pesos cada hora y hoy día no hay ningún ingreso de dinero. No hay nada todavía y bueno, usando este medio para si los que tienen el vehículo, si lo pueden dejarlo botado por ahí, porque realmente yo vivo de esto y estoy desesperado porque tengo que pagar la camioneta, el caballero me está acosando, que tengo que pagar y tengo que pagar y realmente no tengo. Bueno, mi intención de esto es que si alguien, una automotora, si no aparece mi camioneta, me pueda ayudar con un crédito que yo pueda pagar, porque yo con trabajo lo puedo pagar. Usted necesita el vehículo para poder pagar. Rodrigo, esta historia no termina acá, esta historia no es solamente el robo, que ya es terrible, hay violencia, hay uso de armas, eran al parecer adolescentes que eran parte de esta banda, realizan disparos al aire, todo queda registrado en este video que una vecina graba desde el frente de donde ocurre el hecho, pero posteriormente a ti te llaman diciendo que habían encontrado la camioneta y que tenías que entregar un dinero para que esta camionera te la devuelvan. Y fue una estafa finalmente. Sí, el día martes me llaman diciéndome quién es la dueña de la camioneta y me mandan fotos de la camioneta, era la camioneta, y me dicen que tengo que pagar 500 mil pesos porque si no ellos la desarman. Entre nuestra desesperación le depositamos 50 mil pesos, después nos llevaron a una bomba y me hicieron una videollamada donde grabaron la voz de mi papá donde me decía que sí la tenían y pusieron una camioneta para que yo me confundiera y pensara que era la camioneta y en realidad no era, mi papá no estaba con la camioneta y nada, y nos estafaron en 160 mil pesos. Y ahora nuevamente me llamaron para hacerme lo mismo. Disculpa, para que se entienda bien, tú escuchaste la voz de tu papá en esa videollamada. Al parecer podrían haber utilizado algún tipo de inteligencia artificial, algo porque tú acreditas que lo que escuchas del otro lado del teléfono es la voz de tu papá que te dice, esta es la camioneta, la tenemos. Sí, mi papá me decía, sí, la tengo, paga nomás, transfiere, ya la tengo en mis manos. Y yo me voy acercando a la bomba donde veo a mi papá que no tiene la camioneta y ya había transferido. ¿Y ayer 160 mil pesos? Sí. Y eso no es todo, Rodrigo, porque hace pocos minutos acaba de llamar otra persona al teléfono de Yesenia, diciéndole que había encontrado la camioneta, que no le podía decir dónde estaba, que se reunieran en una bomba. El mismo modo de operar que ocurre el martes. A cambio le estaba pidiendo 500 mil pesos, pero ese audio, con lo que no contaba este delincuente, es que lo estábamos grabando. Y quiero que lo escuchemos, por favor, para que revisemos parte también de ese momento. Mi bomba te queda cerca para que nos topemos, chequees el vehículo, yo te lo entrego inmediatamente que te lo entregue al tiro, me vas a dar una recompensa a cambio, ¿me entendéis? Escúchame, yo no me gusta abusar de la situación ni tampoco meterme en tu bolsillo, ¿me entendéis? Ya. Entonces dime con cuánto contáis, porque sé que esta herramienta está abajo, ¿me entendéis? Yo te puedo dar 50 lucas. ¡No! Veí, entonces dime, ¿cuánto? 500 lucas. 500 lucas. ¡Oh, qué impresionante, Danilo! ¡Qué impresionante! ¿Y Yesenia se dio cuenta que no era real o no? El llamado de ahora, Yesenia, tú inmediatamente te alertaste que no era real, porque me hiciste y pusimos a grabar. Era de extranjero y decía Colombia. ¿Un número colombiano? Sí, sí, decía Colombia. El anterior fue un número de... Costa Rica. De Costa Rica. Sí. Por eso ahí te pasa el tiro, porque me di cuenta al tiro y qué podía hacer. ¿Rodrigo? Es la forma de operar a estos delincuentes. O sea, le roban el auto y ahora le están sacando, intentando sacar dinero por segunda vez en base a engaños. Déjame hacer una pregunta, Yesenia. ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Ellos tienen hijos? ¿Qué condiciones tienen los hijos? Me gustaría saber, indagar un poco ahí para entender bien su entorno familiar, Dani. Sí, Yesenia, me pregunta Rodrigo por tu entorno familiar. ¿Tú tienes hijos? ¿Es bien complejo todo? Cuéntanos cómo está tu familia. Bueno, yo tengo cuatro hijos, tres con discapacidad. Tengo un bebé de dos años y medio que tiene nueve enfermedades. Y por eso pusimos este emprendimiento para poder vivir y trabajar y poder... Ahora mismo vengo del hospital, porque pasé toda la noche en el hospital con él. Se descompensó. Y mi papá también, que es discapacitado. Y tengo mi mamá, que también tiene discapacidad, tiene una depresión severa. Y el papá de mis hijos, que recién lo despidieron el mes pasado. Entonces, es nuestra única entrada este emprendimiento. Y lo único que quiero es que devuelvan la camioneta, que la dejen ahí. No importa si está a chocar, que no tenga la herramienta. Nosotros nos armamos de nuevo. Pero la camioneta no podemos porque no tenemos pie para dar otra. En la automotora no nos dan, porque nos piden papel. Estamos recién comenzando. Nosotros pagamos nuestro impuesto y todo. Pero siempre piden más de dos años pagando impuesto. Y estamos recién empezando. Entonces, ya no sabemos qué hacer. Estamos de brazos cruzados. Y endeudados. ¿Por qué le pregunto eso yo a Yesenia? Porque a veces uno escucha y ve historias de delincuentes que roban autos, que entran a robar casas. Pero uno no indaga en quién está detrás. Dino que va al objeto. Le robaron un auto. Le robaron 10 millones de pesos que tenía en la casa. En joyas, en cuadros, televisores, computadores, celulares, etc. Pero detrás de estos hay familia. ¿Se escucharon bien lo que dijo Yesenia? Recién tiene tres hijos. Están con discapacidades. Su cuarto de hijo está con muchas enfermedades. ¿Cómo no va a ser una familia necesitada de ayuda? Le robaron su material de trabajo. Lo único que quieren es poder trabajar, poder tener un auto y no lo pueden comprar. Porque el pie que exigen los créditos es muy alto para ellos. Entonces, súper, súper, súper doloroso. Quiero hacer un llamado público si alguien nos puede ayudar. Si alguien nos puede ayudar de verdad. Para Yesenia y su familia. Les propongo algo. Voy a hacer la pausa breve acá en Alerta. Son las 12 con 13. Y si hay alguien que nos puede ayudar. Una familia que incluso la están estafando ahora. A decirle que su auto está en determinado lugar. Y es mentira. A ver si alguien nos puede ayudar. Mi celular, mi Instagram, mi Twitter está abierto para ver si alguien nos puede dar una mano. Y el teléfono obvio de Alerta también para ustedes. Hacemos la pausa, Danilo. Espérame ahí con Yesenia, con su marido, para volver contigo. ¿Dale? Seguimos. Bien, vamos a seguir con Yesenia y con Enrique, el papá de Yesenia, que está ahí con Danilo Villegas con esta historia que ha sido tremenda, tremenda. Que están pidiendo rescate por el auto. Es impresionante. Tenemos imágenes también de las fotos de la camioneta para poder mostrarla. Por si alguien la ve, para que obviamente la visa de carabineros ya la Gaby la tiene ahí en pantalla. Danilo, vuelvo contigo ahí en la zona. Claro, Rodrigo. Para quienes se están sumando, hacemos un resumen. En la madrugada del domingo, cuando esta camioneta, que funciona como una vulcanización móvil, van a prestar servicio a quienes lo necesiten, ¿no es cierto? Los clientes, estaba estacionado acá en San Ignacio de Loyola, cuando un grupo de delincuentes llega en un auto, les hace una encerrona, finalmente roban el auto, por medio lanzan disparos al aire, el trabajador inclusive intenta lanzarse la camioneta para que no se la lleven, no lo consiguen y desde ese día, desde la madrugada del domingo, nada se ha sabido de la camioneta. Solamente dos intentos de estafa, en donde uno consigue robarle 160 mil pesos, engañándolo, inclusive utilizando, da la impresión de algún tipo de inteligencia artificial, porque falsean su voz, que era idéntica, dice su hija. Don Enrique le quería consultar, porque estamos hablando de la camioneta, del dinero que ustedes tienen que pagar, pero también acá hay una inversión adentro del auto. Ustedes son una vulca, son una vulcanización móvil, necesitan tener todos esos implementos. ¿Cuánto es lo que usted invirtió en los elementos que están adentro del auto? Bueno, adentro del vehículo va un compresor de aire, que es carísimo, que ese me costó a mí casi 3 millones de pesos. Van unos talabros grandes de impacto para los camiones, y otro talabro más grande que es para la maquinaria pesada, porque hacemos maquinaria pesada también, y desmontadora. ¿Estamos hablando de cerca de 10 millones de pesos? Más o menos. Y bueno, yo con mucho esfuerzo, tuve que despojarme de otras cosas, para poder comprar mi herramienta, y pues estábamos bien, y bueno, ahora nos pasó esto, y bueno, lo único que yo pido, si yo con el vehículo, la herramienta, bueno, de alguna manera, si las podré encalillarme por ahí para poder comprarla, pero lo que yo necesito ahora es una camioneta para poder seguir con esto, no dejarlo, porque yo con esto vivo, y la ayuda que yo podría estar pidiendo es eso, para poder seguir con mi emprendimiento, es una camioneta, si alguien me puede ayudarme con un crédito, pagar un atleto, un crédito, para poder pagarlo. Don Enrique, porque este trabajo, esta vulcanización móvil, es el sustento de 9 personas, ¿cuántas personas? Somos 9 personas. 9 personas, bien, gracias a este trabajo. De este, claro. A los trabajadores y sus hijos que ellos tienen, y de esto nace todo, de esto alcanza para todos, y yo les doy gracias a Dios, porque bueno, este negocio los está dando para sustentarlos todos, y bueno, y ahora me pasó esto, y que a manos cruzadas, y ya no hay que hacer, desesperado, yo cinco días sin dormir, porque no puedo dormir, porque estoy pendiente del teléfono, que va a sonar, que me van a llamar, te ha aparecido la camioneta, voy a carabinero, pero no me dan ni una ayuda, que espere que te llamen, y esas cosas, y estoy desesperado. Desesperación, desesperación, que también se grafica en lo que nos cuenta Yesenia, tu marido está, el padre de tus hijos, está sin trabajo hace un mes, tus hijos, tú tienes un hijo, inclusive, que es paciente de Teletón. Sí. ¿Tiene nueve enfermedades, MES? Sí, tiene un diagnóstico, no lo conocen, le hicieron un estudio genético, tiene laringomalacia, tracheomalacia, es electrodependiente, lo atienden en el calvo maquina, así por glicemia, hasta de 20. Anoche, estuvimos toda la noche en el hospital, llegué ahora a las nueve de la mañana, antes de venirme para acá, con él lo dejé, ahora está en la casa, pero sigue enfermo, bueno, tiene un problema de crecimiento. Es terrible, podemos seguir nombrando todo esto, Rodrigo, para más mala suerte de todo esto, ya que hemos relatado, me comentaban que el trabajo que se estaba realizando durante el día sábado, durante la noche, madrugada, el domingo, era con ese dinero que se iba a pagar la cuota de la camioneta, pero como nunca, toda la gente pagó en efectivo y no por transferencia, y el dinero también se lo robaron. Claro, se robaron más de 400 mil pesos en efectivo y bueno, y todas las maquinarias que iban adentro, los celulares, dinero del mismo trabajador que tenía el personal y quedamos a brazos cruzados. ¿Los celulares que se llevaron tenían algún GPS, alguna señal que indicara alguna ubicación? Sí, al trabajador le marcó las dos señales, una ahí en Américos Expucio, que es San Ramón, y la otra en Puente Alto. Nosotros llegamos a la ubicación, pero el conserje nos mostró una foto, el trabajador los reconoce, dice que son, pero fuimos a Carabineros y ellos dicen que hay que esperar fiscalía, no nos dan solución, solo hay que esperar y... Esa parecía ser la pista más cercana para dar con los delincuentes. ¿Y Carabineros qué le dice, Dani? Están involucrados ahí. Nos mostraron una camioneta que es muy parecida a la que estuvo aquí en el robo, pero Carabineros también dice que no... se ve borroso, entonces no... como que no... no es muy seguro. Rodrigo me pregunta al estudio de Carabineros ¿qué le ha dicho? Nada, que solo tengo que esperar. Que esperar que llamen cuando aparezca. Pero nadie sale a buscarla, o sea, nosotros solamente hemos... claro, ingresando a poblaciones malas, con conocidos de PDI para que nos puedan ayudar, pero no hemos tenido ninguna respuesta de ningún lado. La pista del GPS, Rodrigo, parecía ser una pista tal vez la más importante hasta ahora en estos cuatro o cinco días que han transcurrido desde el robo de la camioneta porque la señal indicaba ahí la posible ubicación de uno de los teléfonos que fue robado. Lamentablemente no fue suficiente, digamos, como para que se pueda recuperar la camioneta o para que finalmente fuera para allá Carabineros o quienes esperaban Yesenia y Enrique. No, tremendo, tremendo compadre, tremendo. Yo estoy pidiendo ayuda a ver si alguien nos puede dar una mano por esta familia con Yesenia, con Enrique, que es el papá, los noto súper tristes, angustiosos, es el momento que están viviendo, así que una pena, una lástima, una lástima que nadie los pueda ayudar. Está la camioneta acá por si alguien la ve ahí está la patente, una mano solidaria porque le roban la camioneta, bueno, y después empiezan a hacer las estafas y de repente uno con esa desesperación puede caer, dar la plata y ahí quedas tirado con plata que entregaste y más encima pierdes tu camioneta que te sirve para trabajar. Danilo, mándales un abrazo grande, Enrique, Yesenia, ya queda esto al aire, si hay alguna información posible de alguna ayuda, obviamente te la vamos a hacer llegar a ti si es que tienes el contacto de ellos dos para que así lo podamos fluir. Un abrazo grande, muchísimas gracias Dani por todo tu trabajo hoy día. Perfecto. Abrazo, Rodríguez. Chao, amigo. Chao, amigo.